Na, 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 na. Angelina Valerina. Los siguientes pasos. Hay que asegurarnos de que Miss Mimi tenga todo lo necesario para su boda. ¿Cierto? Sí. ¿Y qué es lo que necesitas tener el día de tu boda? Bueno, necesita un pastel de bodas. ¿Horneamos uno? ¿Sí? Seguro ya tiene uno. No. Dijo que no tenía tiempo. ¡Oh! Necesita flores también. ¡Ah! Tengo una flor en mi bolsillo. Se la voy a dar. ¡Oh! ¡La rompí! ¡Ya sé! ¡La pegaré! Bueno, un pastel, también flores. ¿Qué más necesita? ¡Ya sé! Vamos a hacer un baile especial para Miss Mimi. ¡Será su regalo! No! ¡No! ¡Oh! ¡Muchando! ¡No! ¡No! O tal vez un arabesco. ¡Oh! ¡Ah! 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 Recuerda, Angelina. Necesitamos algo viejo, algo nuevo, pero no algo roto. ¡Ah! Lo siento. ¿Qué clase de música hay en las bodas? ¿Nos ayudaría a saber qué bailar? Por lo general tocan música en un órgano. ¡Haremos un baile con música de órgano! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué es un órgano? Es como un piano, con un sonido diferente. Tienes razón. Los órganos hacen música cuando el aire pasa por los tubos. En lugar de hacer plink, como un piano, hacen... Los órganos tienen pedales, como teclas en un piano gigante. Se usan las manos y los pies. Tocar el órgano es mucho trabajo. ¿Dónde conseguiremos un órgano? En la tienda de tu padre. Él tiene algunos órganos. Ve a visitarlo. Le dará gusto. ¡Gracias! ¡Adiós! Empezaré a hornear el pastel. Después de un momento de tranquilidad. Muy bien. Parece que todos están aquí. Excepto Vicky, Marco y Angelina. ¿Por qué no me sorprende? ¡Hola, Miss Mimi! ¡Lo sentimos! ¡Es que estábamos ensayando! ¿Y? ¿Dónde está? ¿Quién? El señor Chilpey Face. ¡Ah! Está en su jaula comiendo al piste. ¡Oh! Muy bien, niños. A sus lugares. Es hora de iniciar. Recuerden, hacemos el show y cuando termine, la sorpresa. ¡Bienvenidos todos al show del domingo! ¿Saben? Es un evento muy divertido. Gracias por venir hoy. Y ahora, sin más retraso, tengo el enorme placer de presentar a los bailarines de Camembert. ¡Adelante! Un momento. Ah. El show aún no termina. Miss Mimi no sabe esto, pero tenemos un baile muy especial. Porque hoy será la boda de Miss Mimi. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Adelante! Esto es para usted, Miss Mimi. ¡Oh! ¡Que sea muy feliz, Miss Mimi! Yo hice un pastel para usted. Y yo traje flores para su boda. Tuve que pegar algunas. Y queríamos que su boda fuera extra especial. ¿Le sorprendió? Sí. Mucho. Queremos conocer a su esposo. ¿Y el señor Chilpey Face? Sí, ¿dónde está? Sí. Sí, ¿dónde está? Iré por él. ¿Está dentro de eso? Debe ser muy pequeño. Así es. Pero tiene una voz increíble. Les presento al señor Chilpey Face. El canario. No es cierto. ¡Ah! Cuidado, niñas. Están calientes. ¡Ah! 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 Ven, Polly. Vamos a hacer tarjetas. Buena idea. Pueden hacerla con varias cosas. Papel, listones. ¿Macarrones? Sí, hasta macarrones. ¡Oki doki! Es San Valentín. Hay que regalar. De obseguiar es la ocasión. Para amigos las tarjetas debes dar. De corazón. De corazón. De corazón. Corta y pega algún papel. Y al terminarla con amor. La puedes ver. Es San Valentín. Es algo que me gusta hacer. Es San Valentín. Si ves, tú puedes aprender. Es San Valentín. Hay que regalar. Es San Valentín. Las tarjetas que se harán. Es San Valentín. A todos alcanzarán. Es San Valentín. Hay que regalar. Es San Valentín. ¡Feliz día de San Valentín, Polly! Oh, gracias, Angelina. Adoro hacer tarjetas. Y estoy muy, muy contenta de recibir. ¿Ah? Yo abro. ¿Ah? ¿Ah? ¿Y qué dice, Angelina? Tu risa es musical. Tus plies son divinos. Baila hasta el cansancio. ¿Serás mi amiga siempre? Firma. ¿Tu admirador secreto? ¿Tu admirador? Admirador secreto. Es una persona a quien le agradas y te respeta, hija. ¿Escucharon todos? Yo, Angelina, tengo un admirador secreto. ¿Y quién es, Angelina? No lo sé. No veo ningún nombre. Es un misterio. ¡Qué suerte porque adoro resolver misterios! Mi admirador secreto no tiene nombre. Tal vez hay otra cosa en la tarjeta que me dé una pista de quién es. ¿Alguien ha visto algo especial? Tiene listones verdes muy bonitos alrededor. Mmm. Tienes razón. ¿A quién conoces que use listones verdes? ¡Mi mejor amiga Alice! Alice siempre usa muchos listones en sus rutinas de gimnasia. ¿Tú crees que Alice sea tu admiradora secreta? ¡Hay que averiguarlo! ¡Hola, Alice! ¡Feliz día de San Valentín! ¿Una tarjeta para mí? ¡Ay, gracias! Angelina la hizo sola, pero ayudé. Es hermosa. Y yo tengo una para ustedes. ¡Gracias! Gracias, Alice. Pero ¿no me habías enviado una? No. No. No la envié yo. ¿Ah, no? ¿No son tus listones de gimnasia? Mm-mm. Esos listones son verdes y pequeños. Mis listones son largos y están atados a una varita para que pueda hacer círculos así. Es cierto. No se parecen mucho. Significa que alguien más es tu admirador secreto. ¡Ay! ¡Qué emocionante! Me pregunto quién será. ¡Vamos! ¡Hay que buscar pistas! Muchas tarjetas tienen corazones. Pero esta tiene cinco corazones unidos como una cadena. ¡Vicky! Vicky hace muñecas de papel. ¡Corre veloz y llegarás! ¡Marco, marco! ¡Ra, ra, ra! ¿Qué estás haciendo, Angelina? Soy porrista, Polly. Estoy inventando los pasos para el equipo de porristas. ¿Yo puedo ser porrista, Angelina? No es sencillo, Polly. Tenemos que hacer un buen show para apoyar a Marco cuando corra en el maratón. ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! De acuerdo, Polly. Copia lo que yo hago. ¡Oki doki! M-A-R-C-O ¡Marco, marco! ¡Será campeón! ¡Sí! ¡Ah! Es difícil. Es muy difícil ser porrista, Polly. Tiene baile y gimnasia, sin mencionar el alirón. ¿Qué es un alirón? Bueno, un alirón es como un poema y como una canción. Rima, pero en lugar de cantar las palabras así... Increíble estrella es... Las dices con ritmo. Así... ¡Increíble estrella es! ¡Es el héroe! ¡Ya lo ves! ¡Juntas el alirón con el baile y tendrás una burra! ¡Gracias, P! ¡Valor y fuerza! ¡Marco llega a la meta! A los lados, arriba y abajo. ¡El mejor va a ser Marco! ¡Es grandioso, Polly! ¡Bienvenida al equipo! El sábado llegó muy pronto. El día de la gran carrera. E hice todo lo que pude para que fuera un día especial para Marco. ¿Qué? ¡Corre, corre, sin parar! ¡Marco, Marco, la, la, la! ¡Angelina! ¿Qué está pasando? Yo organicé todo. Los globos, los anuncios... ¡Todos vienen a animarte! Esa es la marcha de Marco. Yo misma la hice. Pero... Pero no quería todo esto. ¿Quieren verte ganar la carrera? ¿Ganar la carrera? No, ya ni siquiera quiero estar en la carrera. ¿Qué? Pero, Marco... Todo ese alboroto lo odio. Cambié de opinión. No quiero estar en el maratón. O tú ahí toraré nuestra juguente. ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¿La encontraste, Angelina? No. Revisé en todos lados. ¡Ah! ¡Ah! ¡Poli! ¿Por qué te llevaste mi maleta? Lo siento. Jugaba que iba a la escuela de ballet. Como tú. Ay, Poli. ¿Tú podrás estudiar ballet cuando seas mayor? ¿Cuándo? ¿Mañana? Dentro de algunos años, cariño. Es demasiado. Quiero estudiar ballet ahora. Tengo una estupenda idea. Yo te enseñaré ballet, Poli. ¿Lo harás? Claro que lo haré. Te daré clases en el lático, ¿quieres? ¡Yupi! Esa es una estupenda idea, Angelina. Y tal vez pueda usar tu tiara. Por favor, con queso. Tal vez algún día. Empezaremos las clases de ballet cuando regrese. ¡Sí! Ya tengo el nombre para mi escuela de ballet. La Academia Real de Ballet Angelina Mausling. Es un nombre muy largo para una escuela tan pequeña. Algún día será como la Academia Camembert. O más grande. Escuchen, niños. Primera posición. Hacen una rotación perfecta. Les enseñé bien. Voy a ser una gran maestra. Como Miss Mimi y Miss Lily. ¿Tú crees eso? Yo sé eso. ¡Angeline, Ara, lo que sea! Gracias, Alice. Lo probaré. Tendremos un recital el fin de semana. Ahí verás lo que ha aprendido mi alumna. Ahí estaré. Au revoir. ¿Estás segura que Polly va a estar lista para un recital este fin de semana? Con mis lecciones, sí va a estar lista. Podrías necesitar ayuda. De acuerdo. Serás mi asistente. Hay cinco posiciones en el ballet. Esa es primera posición. Te ves muy extraña. Como rana. ¿Ribbit? Se llama rotación. Empieza así desde ahora. Y segunda posición. Pero más abierta, Polly. Tercera. Cuarta. Rotación. No lo olvides. Es muy difícil. Pero hace que tengas más elegancia con la punta de los pies. ¿Y si lo hago al revés? Como paloma. ¿Ves? No es gracioso, Polly. Vuelve a la barra y haz primera posición. Pero estoy cansada. Y acabas de iniciar. Polly, ¿a dónde vas? Descuida, Angelina. Lo intentaremos mañana. ¿Listos? ¿Listos? Segunda. Quinta. Segunda. Segunda. Más abierta, Gracie. Imagina que tus pies se están alejando entre sí. Aterriza suave, Aisy. Imagina que el suelo es un trampolín. Mejor. Mejor. Ahora, Angelina, ¿crees que puedas hacer justo lo que hiciste una vez más? Ah, creo que sí. Veamos. Empecé con un... ¡Grand jeté! ¡Sí! No, no, Angelina. Creo que empezaste con una Javesk. ¿Qué no fue una pirueta? Creo que fue un demi-plié. Una ronda jamba. Yo vi un LV. ¿No hiciste un developé? Era más rápido y alto. ¡Guau! Ese fue el baile más combinado que haya visto. Niños, el baile de Angelina fue improvisado. Ah, significa que lo inventé en el momento. ¿No? Sí. Improvisar es algo muy divertido y creativo. Pero improvisar es el paso número uno de su proyecto. ¿Sólo el paso uno? Quiero que todos improvisen algo, lo memoricen y registren todo. ¿Usted quiere que lo escriba? Sí, AC. Así los otros pueden seguir y disfrutar sus movimientos o canciones o poemas. ¡Qué divertido! Ya quiero inventar una canción. Yo quiero hacer un poema. Adoro practicar mi nuevo baile. No tan rápido, Angelina. Hoy no voy a poder anotar tus movimientos. Gracias por ayudarme. Ahora, ¿puedo ver cómo va tu proyecto improvisado? Gracie, no hay nada en tu libreta. Es porque... Bueno, aún sigo improvisando algo increíble en mi mente, Angelina. ¿Qué te da risa, Poli? ¿Qué te da risa, Poli? ¿Qué te da risa, Poli? Espera a ver qué está haciendo papá. Rojo, y verde, y azul, y verde, y azul, y rojo, y azul, y rojo, y azul, y verde, y cha, cha, cha. Papá, ¿qué es todo esto? Papá, ¿qué es todo esto? Un producto que voy a vender en mi tienda de música. Con pisadas de baile, Maestro Mauslin, todos pueden aprender a bailar. Solo sigue el patrón y pisa los colores. Y rojo, y azul, y verde. Y estarás bailando tango, cha, 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 paltz, o el lago de los cisnes en un momento. Ajá. Si no puedes bailar, te diviertes recolectando pisadas de colores. Y rojo, y verde, y azul. Y rojo, y azul, y verde. ¡Mmm! Esto me dio una idea brillante. Señor Mauslin, ¿me pagaste aquí a pisadas de baile, Maestro Mauslin? Claro que sí, Gracie. Para el show ya estamos preparados. Bailarinas hay por todos lados. Y antes del ballet hay mucho que decir y hacer. Llegan ya los invitados. En el ballet unidos trabajamos. Pues así las cosas mejoramos. Te puede animar el apoyo familiar. Todo es diversión. Son muchas bailarinas formando este ballet. Y cada una va a su parte a hacer. Son muchas bailarinas formando este ballet. Hay que animar con un... ¡Muy bien! Acá va a bailarina de ballet. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Tus amigas serán primas bailarinas? Soy la única prima bailarina. Pero Gracie tiene un solo y Alice tiene una pareja. ¿También Vicky? Vicky no va a bailar porque quiere pintar el escenario. ¿Pinta dibujos? ¿Pinta dibujos? Ajá. Son dibujos enormes. ¡Oh! ¡Es lo que quiero hacer! ¡Muy bien, niños! ¿Qué tal si les cuento una historia? Se llama Había una vez una almohada. ¡Ajá! ¡Grandioso, Miss Mimi! ¡Sí! El ballet que vamos a realizar es la historia de una hada llamada Fern, que es la mejor bailarina de todo el bosque mágico. El baile de Fern capta la atención del príncipe elfo. Y le lleva muchos regalos. ¡Oh! Por desgracia, otra hada siente... celos. ¿Mua? ¿Celos? Se molesta porque también quiere atención. Así que le da a Fern un bello obsequio. Una almohada encantada. Y en cuanto Fern coloca su cabeza en ella, cae en un sueño muy profundo. Para no volver a bailar. ¡Oh! ¿Para no volver a bailar? ¡Ay, no! Esto no me gusta. Vamos con la señora Thimblepog malteadas. ¡Tienes que contarme todo! Debes probar la de ajan. ¿Mis Mimi? ¿Qué ocurre, Angelina? Estaba pensando... Tal vez alguien más debería ser la princesa hada. Pero tú eres perfecta. Fern es la mejor bailarina del bosque. Y tú eres de las mejores en mi clase. Lo sé, pero... Fern es alegre y rápida. Fern es temeraria y valiente. Y tú no le temes a nada. Eso no es del todo cierto. Temo que si soy la princesa hada, no voy a poder bailar mucho. Eres la protagonista. Que se queda dormida y no vuelve a bailar. Quiero ser un duende como Alice. O un árbol mágico y bailar en el cuerpo de ballet. O tal vez una luciérnaga. ¿Luciérnaga? ¿No hay luciérnagas en este ballet? ¡Lo sé! Por eso no puedo ser la princesa hada. Necesita una luciérnaga. De acuerdo, Angelina. Te haré una promesa. Si no quieres ser la princesa hada después del ensayo de hoy, puedes ser luciérnaga. ¡Sí! Pero prométeme que te quedarás hasta el final del ensayo. Lo prometo. ¿Te gusta mi sombrero, Angelina? Me encanta, Gracie. Solo necesita algunos detalles. Como polvo de hada, brillante. El mío necesita más puntos. ¿Cuántos crees? Un trillón. Un trillón. Un trillón. Un trillón. Forzca. Ya casi tienen que irse y aún no terminamos. Tal vez podemos quedarnos, Octa. Aaraudar. O... ...tal vez... ...muchas, muchas, muchas horas. ¡Háblate! ¿Una pijama? ¿Mamá? ¿Sería tan asombroso? Y haremos los sombreros hasta la noche. ¿Podrían quedarse a dormir, Vicky y Gracie? ¿Sí? ¡Ay, Angelina! Una pijamada no es una buena idea. ¿Por qué no? Bueno, para empezar, es difícil hacer una pijamada porque ahí nadie duerme. Mamá, si vamos a dormir, te lo prometo. Tu padre salió de la ciudad y no está aquí para cuidarlas. No será necesario, te lo prometo. Y tienes un importante ensayo mañana para el gran espectáculo. Es cuando podré hacer una difícil pirueta doble. ¡Ay, vaya! ¡Pero qué gran pirueta! ¡Bravo, Angelina! ¡Bravo! ¡Eres la mejor! ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Gracias a todo el mundo! ¡Angelina! 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 ¡Tierra, Angelina! No olvides que hay un carnaval mañana. Debemos terminar los sombreros. ¡Por favor! Estaremos dormidas a las nueve. Te lo prometo. Bueno, se aceptan los padres de Gracie y Piki. ¡Es solo Pogoi, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Sus mamás aceptaron! Esta noche será la mejor pijamada en la historia de Mouse Land. ¿Podría ayudarte a hacer tu sombrero? De acuerdo, Polly. Ten el pegamento. ¡Oki doki! ¡Oh! ¡Polly! El pegamento va en los sombreros, no en la mesa. ¡Ups! Lo siento, Angelina. Los sombreros crearon una situación pegajosa. Descansaremos practicando. ¡Tarán! Un pá de sha. Significa paso de gato. ¡Tarán! A pá de shaval. Es un paso de caballo. ¡Oh! ¡Tarán! Un pá de pari. Es un paso de pari. ¡Oh! ¡Ups! ¡Tarán! ¿Qué dices? Necesito hacer otro desayuno. Angelina, ten más cuidado. Ups, lo siento, mamá. Lo limpiaré. ¿Te gustó el baile? Claro, linda. Seré una mariposa mientras Vicky canta y Marco toca el pandero en nuestro show de talento de primavera. Me gusta la parte donde hiciste que el desayuno cayera. Eso fue un error, Poli. Pero fue muy, muy divertido. Deberías hacerlo en el show de talento. Nada mal, pero creo que necesita algo de ritmo. ¡No hagan ruido! ¡Este saca mi ensayo! Recuerde la regla del teatro. Ser buen público. ¿Qué significa? Significa no sean groseros o ruidosos cuando alguien ensaya o actúa en escena. Exacto. Por favor, observen con respeto a Gracie hasta que sea su turno, ¿sí? Claro, Miss Mimi. ¡Achú! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oops! ¡Lo siento! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es horrible! Ay, pero... ¿qué pasó? Tengo comida en mis zapatos Fue un accidente, pero fue mi culpa, Miss Mimi Lo siento, lo limpiaré Gracias, Angelina Te buscaré otra pareja Un trapeador Y lo siento, pero tendremos que cerrar el teatro hasta que el escenario esté limpio y seco Pero el show de talento ya es mañana Y necesito ensayar más También yo Ya no podemos ensayar ¿Qué dicen si ensayamos en mi ático después de la escuela? Es como un estudio de baile Buena idea, Angelina De hecho, estaba hablando con Marco y Vicky Yo creo que todos elegíamos ir Bueno, de acuerdo Como lo arruiné para todos ¡Sí! ¡Eso es! ¿Estás segura, Angelina? ¡Claro! Ahora puedo dirigir mi teatro Como Miss Mimi Te queremos, Angelina Estoy segura Tengo mi propio teatro Y ahora tengo mi propio público que me admira ¡Angelina! 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 Hola, público de mis sueños Mi teatro será muy divertido Bienvenidos al único A la inauguración del teatro del ático de Angelina Mi teatro será el teatro más divertido del mundo Y no tendrá ninguna regla ¡Eso es! ¡Sí! ¡Sí, Angelina! ¡Sin reglas! Y ahora, Vicky, Marco y yo empezaremos nuestro ensayo ¡Será como un espectáculo real! ¡Sí! Poli, aún no hemos hecho nada Pero estoy muy, muy contenta por lo que haces Tal vez a mamá oso le gusta fría Voy a preguntarle a mamá si le gusta la sopa de queso fría Poli, regresa Mamá está trabajando, vamos Voy a seguir leyéndote raticitos de oro ¡Hola! Hola, Alice Alice, ¿viniste a jugar? ¡Seguro! ¿Qué te gustaría jugar hoy, Poli? ¡Hay que jugar a las estatuas! De acuerdo Recuerda que la que primero se mueva va a perder ¡No debes moverte, Angelina! Alguien debe contestar el teléfono Mamá está ocupada ¿Hola? Es Vicky ¿El paso Grapevine? Podría enseñarte a hacerlo Bueno, ahora no puedo ir, Vicky Mamá está trabajando y yo estoy cuidando a mi hermana Yo puedo cuidar a Poli un rato, Angelina ¡Sí! Me gustaría que Alice fuera mi niñera Es que Vicky necesita mi ayuda, mamá Y yo tengo que trabajar, Angelina Tengo que terminar de coser estas cortinas en la tarde Yo podría cuidar a su hija Poli, señora Mouseling Gracias, Alice ¡Qué gentil de tu parte! ¿Prometes volver a casa pronto, Angelina? Lo más rápido que pueda ¡Adiós! Voy a regresar a mi costura Llámame si me necesitas Vamos, Alice Quiero jugar Hola, Angelina Gracias por venir Es que no podemos hacer el paso Grapevine No importa cuánto intentemos De acuerdo Es así Uno, dos, tres, cuatro Paso atrás, paso al frente Paso fuerte, salto y... ¡Paso atrás, paso atrás! Diggy, te estás adelantando ¿Por qué? No estás descansando en el último paso Por eso te adelantas Muéstrame otra vez Paso atrás, paso adelante ¡Yo hice eso! Paso fuerte, salto y... ¡Shh! ¡Shh! Es una buena forma de recordar la pausa Sí, vamos a hacerlo desde el principio Paso atrás, paso adelante Paso fuerte, paso adelante Paso fuerte, salto y... ¡Shh! Paso atrás, paso adelante Paso fuerte, salto y... ¡Shh! ¡Shh! ¡Eso fue estupendo! ¡Asombroso! ¡Lo haremos otra vez! Me encantaría, Diggy Pero le prometí a mamá que no me tardaría Está bien, Angelina Ahora podemos hacerlo Te estás moviendo, Alice Igual que tú Parece que se están divirtiendo, ¿verdad? Alice es la mejor niñera que hay Ya tengo que irme, Angelina Mi mamá se va a preocupar si no llego ¡Ah! ¡No! Por favor, no te vayas ¡Ay! Pero regresaré luego, Polly ¡Lo prometo! Gracias por ayudarme aquí, Alice ¡Regresa pronto! De acuerdo Ahora que quieres jugar, Polly Quiero ir a buscar a mamá Mamá debe terminar su trabajo Vamos, podemos jugar a las estatuas Mamá, voy a llevar a Polly al parque ¡Qué gran idea! Que se diviertan, niñas ¡Sí! ¡Este es el gran día de Angelina y Polly! Bueno, si este es un gran día de Angelina, valerina ¿Por qué solo estamos caminando hacia el parque? Es cierto, Polly Deberíamos hacer otra cosa Como... Apuesto que Alice habría hecho algo realmente especial ¡Saltando! Deberíamos ir al parque saltando ¡Sí! ¡A mí me encanta saltar! Es nuestro gran día, señora Zimbu ¡Y estamos saltando al parque! Ya no quiero saltar, Angelina De acuerdo, Polly Estoy un poco cansada ¿Qué más podemos hacer? Ah, déjame pensar Alice habría hecho algo realmente emocionante Ya sé qué podemos hacer ¿Qué? Una carrera al parque ¡Sí! ¿En sus marcas? ¿Lista? ¡Fuera! ¡Voy ganando! ¡Gané! Corriste como el viento, Polly Nunca podría vencer a Alice Porque ella es muy buena corredora Tengo una gran sorpresa para ti, Polly Voy a enseñarte un nuevo baile Estoy muy cansada para aprender un nuevo baile, Angelina Este es un baile muy emocionante El paso se llama Gribbine Y lo hacen así Paso atrás, paso adelante Paso fuerte, salto y shh Paso atrás, paso adelante Paso fuerte, salto y shh Sí, enséñame ese baile, Angelina De acuerdo, Polly, sígueme Paso atrás, paso adelante Paso fuerte, fuerte Salto y shh ¡Shh! ¡Excelente, Polly! ¿Lo hacemos otra vez? ¿Podemos ir a casa ahora? Ya sé que podría animarte, Polly Escuchen, niños El vals está haciendo más rápido Más intenso Ya casi es medianoche ¿Entonces el tutú pertenecía a Miss Mimi? Bueno, recuerda que en la Cenicienta El príncipe tiene que probar la zapatilla en muchas personas Sí, tarda mucho tiempo en encontrar a la dueña ¡Exacto! Ahora escuchen lo que pasa Polly y yo encontramos a Miss Mimi en el estudio de baile ¡Hola, Miss Mimi! ¡Hola! ¡Hola, niñas! La señora Timble dijo que traerían las cosas que ordené de la tienda Muchísimas gracias Eh, también trajimos otra cosa ¿Ah, en serio? ¿Qué? ¡Ella lo está usando! ¿De qué estás hablando? De mi tutú Bueno, de su tutú Porque es de usted, ¿verdad? Ay, Angelina Ni siquiera me había dado cuenta Es suyo, ¿verdad? Yo iba a decir que es hermoso Pero no, no es mío Estaba tan segura de que el tutú era de Miss Mimi Pero no era cierto Parecía que la búsqueda aún no terminaba ¿No es suyo? ¿Estás segura? ¿Segura? Definitivamente recordaría tener un tutú igual Entonces debe ser de alguien más, ¿no cree? ¿De quién? Se nos habían acabado las ideas Ahora es medianoche ¿Escuchan como la música suena parecida a un reloj? Cenicienta, es hora de irse No puedo creerlo Yo estaba casi segura de que el tutú era de Miss Mimi También nosotras Y ya teníamos que regresar a casa Como Cenicienta debía regresar a medianoche Termina la historia, Angelina ¿Qué pasó luego? Bueno, Poli y yo casi habíamos renunciado a encontrar a la dueña del tutú Llegaron a tiempo para almorzar Sopa de guisantes y sándwiches de queso ¿No les gusta esta sopa? No es eso, papá Es este tutú ¿Qué tiene el tutú? Me parece muy hermoso ¡Es estupendo! Pero pasamos la mañana tratando de encontrar a su dueña Y ni siquiera estuvimos cerca Papá, ni siquiera un poquito cerca ¡Oh! ¡Guau! Tres, dos, uno ¿Listo o no? ¡Allá voy! ¡Ajá! ¡Te encontré! ¿Qué es eso? Es un tutú Un atuendo especial para bailarinas Pero yo también quiero un tutú Este tutú ni siquiera es mío Acabo de encontrarlo en esta caja Cómo me gustaría que fuera mío Entonces, ¿de quién es? Buena pregunta ¿Y cómo terminó en el ático? No lo sé ¿Crees que podría ser de mamá cuando era pequeña? Hay que preguntarle Papá, mira este tutú que encontré en el ático Creemos que es de mamá Su madre tuvo que salir un rato Les dirá cuando vuelva Poli, si el tutú fuera de mamá ¿No crees que nos lo habría regalado? Sí, eso creo Y si estaba tratando de ocultarlo en el ático Sabe que lo veríamos tarde o temprano ¡Sí! ¡Somos buenas espías! Este tutú debe ser de otra persona ¿Pero de quién? Un minuto Papá, ¿la señora Thimble no vivía en esta casa cuando era pequeña? Sí, aquí vivía Tal vez la señora Thimble sabe a quién pertenecía este tutú ¡Tal vez podría ser de ella! ¡Tenemos que preguntarle! Papá, vamos con la señora Thimble Pero regresen a almorzar a mediodía Es cuando mamá regresará a casa Te lo aseguro Regresaremos al mediodía Y en punto Son terribles noticias ¿Y bien? ¿Ya vienen nuestros disfraces? Me temo que no Se pinchó un neumático del camión Y los disfraces no llegarán hasta mañana ¿Mañana? Pero la noche de brujas es hoy Y ahora es muy tarde para comprar o hacer algún otro disfraz, ¿verdad? Sí Y casi es momento de dulce o travesura ¿Qué vamos a hacer? No creo que haya algo que podamos hacer Sin los disfraces, la noche de bruja se arruinó Estaba muy emocionada por ser un cisne Y yo muy, muy emocionada por volar como Super Sally Pero yo no puedo volar sin mi capa No creo que puedas volar aunque tengas capa Pero todavía podrías tocar la música de Super Sally Y cuando las personas abren sus puertas puedes correr hacia ellas así Casi podría ser como volar Conozco un paso de ballet que se parece más a volar El gran jeté ¿Ves, Polly? Es como volar Ay, enséñame cómo hacerlo Absoluta y definitivamente Das algunos pasos corriendo Y luego solo saltas en el aire así ¡Mi turno! ¡Miren! ¡Estoy volando como Super Sally! Acabas de darme una absoluta y estupenda idea, Polly Vamos a bailar nuestros personajes para la noche de brujas ¡Sí! No necesitamos disfraces Apuesto a que podríamos hacer un paso de baile Sería una forma genial de hacer dulce o travesura ¡Mmm! Me pregunto cómo bailaría un copo de nieve ¡Ya sé! En el ballet del cascanueces los copos de nieve bailan así Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¡Ay, sí! Un balciene uno, dos, tres compases Uno, dos, tres Uno, dos, tres Soy ligera como un copo de nieve Y yo podría bailar la parte de la bruja malvada Cuando le da a la bella durmiente la rueca con la que se pincha el dedo ¡Ay! La bruja malvada es muy mala No te preocupes, Polly Recuerda, solo está actuando ¡De acuerdo! No voy a tener miedo de Vicky ¿Qué tal tú, Angelina? ¿Cómo vas a ser un cisne? Mmm... Puedo hacer un paso deslizándome algo suave ¡Ay! ¡Ay! Seguro te verías como un cisne, Angelina ¿Ves? Con los pasos correctos bailamos nuestros personajes al pedir dulce o travesura Pero nuestros vecinos se darán cuenta que no estamos usando disfraz Sí ¿Van a darnos dulces? ¡Oh, oh! Yo creo que nuestro baile será tan bueno como usar disfraces Pero, para prevenirnos, tal vez podríamos encontrar utilería y cosas para nuestros personajes Podemos revisar en la caja de arte de mi mamá Buena idea, Polly ¡Guau! ¡Miren estas cosas increíbles! Miren, tengo algunas máscaras ¿Tiene alguna rueca para la bruja malvada? No, pero podría tener polvo de hada Podría ser una pluma de cisne ¡Ja! Y estas son brillantes como copos de nieve Mmm... Estupendo, mamá Espero que no te sientas muy mal por los disfraces Estamos bien Con nuestros... Escuchen con atención y repitan después de mí mientras la digo Hoy vamos a aprender la palabra dinámica 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 Muy bien, niños ¿Cuál fue la diferencia entre esas dos frases? La primera fue suave y la segunda fue fuerte ¡Exacto! Cambiamos la dinámica Lo fuerte y lo suave La música y el baile también usan dinámica Entonces, ¿cuál fue la palabra nueva? ¡Dinámica! ¡Bien! Pero, ¿qué tiene que ver la palabra dinámica con el baile, Miss Mimi? Les mostraré ¿Tú y Angelina podrían ayudarme? ¡Seguro! Vamos a tocar música Y ustedes pueden bailar según les haga sentir la música ¡Qué emoción! ¡Gracias! 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 ¡Eso fue encantador! ¿Cambiaron sus movimientos mientras la música cambió? Sí Cuando la música era suave Hacíamos movimientos bastante lentos Y cuando la música era fuerte Hacíamos jetes y piruetas Muy bien. Ahora es momento de que todos lo intenten. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Los meses de sábado son las mejores. Y nos ayuda a ponernos al día con todas las cosas que no tenemos tiempo de hacer. ¿De acuerdo? Hasta pronto. Y no lo olviden. Mañana es Día de las Madres. ¿Día de las Madres? ¿Te encuentras bien, Angelina? Olvida el Día de las Madres, Vicky. Y todavía no he comprado nada. Pero cuando llegué a casa, mamá tenía sus propios problemas. ¡Ay, cielos! ¿Todo está bien, mamá? Claro que sí, linda. Pero acabo de encontrar esto. ¿Qué tienen dentro? Son cajas de la casa vieja. Todavía no he podido desempacarlas. Son mis viejos libros de cocina y necesito ponerlos en algún lado. ¡Guau! ¡Tienes toneladas! Lo sé. Son más de los que recuerdo. ¿Dónde podemos ponerlos? ¿Puedo ponerlos ahí? Pero estoy tan ocupada. Le prometí a la señora Timble que cosería sus cojines. ¿Tú estás bien, Angelina? Te veías un poco preocupada cuando entraste. Ah, estoy bien, mamá. Estoy bien. ¡Adiós! Mañana es Día de las Madres. Ajá. ¿Qué es Día de las Madres? Es un día donde le damos a mamá un regalo y hacemos cosas lindas. ¡Yo quiero a mi mamá! También yo. Pero no le hemos comprado nada. ¡Puedemos hacer una tarjeta! ¡Qué gran idea, Polly! Creo que tengo papel aquí. Y también crayones. Va a ser increíble, Polly. Pero yo quisiera poder regalarle otra cosa. Listo. Ya terminé los cojines. ¡Shh! Mamá. Polly está tomando una siesta. Pero, Angeli... Pero acabo de escucharla, ¿o no? Es cierto. Pero... De pronto se volvió a quedar dormida. Está muy cansada. De acuerdo. Que descanse. No he tenido tiempo de ordenar todos mis libros. ¡Los libros! Se me acaba de ocurrir el regalo perfecto. ¡Sí! ¡Los libros! 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 ¡Los libros!